Biografía de San Maximiliano Colbe Maximiliano significa el más importante de la familia Este es uno de los mártires modernos Murió en la segunda guerra mundial Había sido llevado por los nazis al terrorífico campo de concentración de Oswish El sorteo fatal Un día se fugó un preso La ley de los alemanes era que por cada preso que se fugara del campo de concentración Tenían que morir 10 de sus compañeros Hicieron el sorteo 1, 2, 3, 4, 9, 10 Y al que le iba correspondiendo el número 10 Lo iban poniendo aparte para echarlo a un sótano a morirse de hambre Y de pronto al oírse un 10 El hombre a quien le correspondió ese número dio un grito y exclamó Dios mío Yo tengo esposa e hijos ¿Quién los va a cuidar? En ese momento dice el padre Colbe al oficial Yo me ofrezco para reemplazar al compañero que ha sido señalado para morirte hambre El oficial le responde ¿Y por qué? Es que él tiene esposa e hijos que lo necesita En cambio yo soy soltero y solo Y nadie me necesita El oficial duda un momento y enseguida responde Aceptado Y prisionero Colbe es llevado con sus otros nueve compañeros a morirse de hambre en un subterráneo Aquellos tenebrosos días son de angustias y agonías continuas El santo sacerdote anima a los demás y reza con él Poco a poco van muriendo los demás y al final después de bastantes días solamente queda él conmigo Como los guardias necesitan ese local Para otros presos que están llegando le ponen una inyección de zanubro y lo matan Era el 14 de agosto de 1941 Devoto por herencia Su familia polaca era sumamente devota de la Santísima Virgen Cada año llevaba a los hijos en peregrinación al Santuario Nacional de la Virgen de Sexto Coba El hijo heredó de sus padres un gran cariño por la Madre de Dios Doble oferta Cuando era pequeño tuvo un sueño en el cual la Virgen María le ofrecía dos coronas Si era fiel a la devoción mariana, una corona blanca y otra roja La blanca era la virtud de la pureza y la roja el martirio Tuvo la dicha de recibir ambas coronas Religioso franciscano Un domingo en un sermón oyó decir a un predicador que los padres franciscanos iban a abrir un seminario Le agradó la noticia y con su hermano se dirigió hacia allá En 1910 fue aceptado como franciscano y en 1915 obtuve la Universidad de Roma el doctorado en filosofía Y en 1919 el doctorado en teología Y en 1918 fue ordenado sacerdote El gran devoto de María Maximiliano gastó su vida en tratar de hacer amar y venerar a la Santísima Virgen En 1927 fundó en Polonia la ciudad de la Inmaculada Una gran organización que tuvo éxito y una admirable expansión Luego funda en Japón otra institución semejante con éxito admirable Periodista audaz y moderno El padre Maximiliano fundó dos periódicos Uno titulado El Caballero de la Inmaculada y otro El Pequeño Diario Organizó una impronta en la ciudad de la Inmaculada en Polonia Después se trasladó a Japón y allá fundó una revista católica Que pronto llegó a tener 15.000 ejemplares Un verdadero milagro en ese país donde los católicos casi no existían En la guerra mundial la ciudad de Nagasaki donde él tenía su imprenta Fue destruida por una bomba atómica y a su imprenta no le sucedió nada malo Los nazis durante la guerra al invadir Polonia Bombardearon la ciudad de la Inmaculada y se llevaron prisioneros al padre Maximiliano Con todos los que colaboraban Él ya había fundado una radio unifusora Y estaba dirigiendo la revista El Caballero de la Inmaculada Con gran éxito y notable difusión Todo lo destruyó la guerra Pero su martirio le consiguió un puesto glorioso en el cielo Cuando el santo padre Pablo VI lo declaró beato A esa fiesta asistió el hombre por el cual había ofrecido su propia vida Juan Pablo II, su paisano, lo declaró santo ante la multitud inmensa de polacos En este gran santo se cumple todo lo que dijo Jesús Si el grano de trigo cae en tierra y muere, produce mucho fruto Nadie tiene mayor amor que el que ofrece la vida por los amigos Quiera Dios que nosotros también seamos capaces de sacrificarnos como Cristo y Maximiliano Por el bien de los demás Biografía de San Maximiliano Colby ¡Suscríbete al canal!